Y estamos ahora en Iquique para un partido importantísimo, Universidad Católica, dominando en el primer tiempo. Con camiseta roja y pantalones blancos, el equipo puntero invicto del campeonato. Termina 0 a 0 el periodo inicial, pero a los 8 minutos del segundo periodo, el pelotazo de Rubén Espinosa, que bien acompaña la jugada y amortigua a Osvaldo Arica Hurtado, y luego hace perfecto sombrero desde 25 metros y el partido lo gana Católica Iquique por 1 a 0. En la madrugada antes del partido, al árbitro Marín le robaron todos los implementos para dirigir.